Tras 10 meses de que se confirmara el primer caso positivo de COVID-19 en Costa Rica, el dolor sigue llegando a muchas familias que están perdiendo a sus seres queridos por COVID-19. A este lunes 4 de enero de 2021, el Ministerio de Salud registra ya 153 decesos en los seis cantones de la zona sur y Pérez Celedón contabiliza ya la tercera parte de estas muertes. Estos son los datos a este día. Veamos. Pérez Celedón contabiliza 1,729 casos activos, recuperados 639, fallecidos lamentablemente 50 y acumulados serían 2,418, según lo que indica el Ministerio de Salud. En segundo lugar, en Cantones está Corredores con 929 activos, 1,267 recuperados. Lamentablemente, en este cantón fronterizo, 24 personas han perdido la vida relacionados con el COVID-19 y en total acumulados es de 2,220. En tercer lugar de Cantones está Golfito, que es el que registra la mayor cantidad de casos activos en este momento. Tiene 690 recuperados, 582. En cuarto lugar, está Buenos Aires, que alcanza la cifra de 456 personas con el virus activo. Recuperadas contabiliza 282 personas. Sobre el tema de muertes, lamentablemente suma ya 27 personas, alcanzando el segundo lugar en la zona sur del país con la mayor cantidad de casos, que por supuesto, como informamos, en primer lugar está Pérez Celedón y la cantidad de acumulados es 771. En cuarto lugar, el Cantón de Cotubrús, que se mantiene en 380 personas con el virus activo. Recuperados hay 167 personas. Lamentablemente, suma 6 decesos y acumulados 553. Finalmente, OSA tiene 337 casos activos, 391 recuperados. Es el tercer cantón con la mayor cantidad de decesos, 22. Recordemos que en algún momento hubo un brote que se presentó en el hogar de ancianos de este cantón y de ahí varias personas adultas mayores fallecieron por COVID-19 y el acumulado sería de 750 personas. Ahora veamos los totales para estos cantones. La cifra total de activos es de 4,521 personas, recuperadas 3,334. Lamentablemente, 135 personas han fallecido por COVID-19 en la región brunca de Costa Rica, en los seis cantones, y el acumulado es de 7,990. Los cantones de Pérez Celedón, OSA, Corredores y Golfito están en alerta naranja debido al constante incremento que se reporta de casos en las últimas semanas.